Estoy embarazada. ¿Qué? ¿Embarazada? ¿Un niño? Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante. Son las que más invaden mi mente al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo. Nunca pensé que doliera a todo. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz. ¿Dónde existe paz? ¿Dónde no hay maldad? ¿Dónde vuelvo a descansar? No llores por mí, es tan bello aquí. Nunca lo imaginé. Quiero que seas feliz, que te vaya bien. Y cuando te copie para ti, espero verte aquí. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. ¿Cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? La vida es polvo, puede esparcirse en un momento. Nada traíste, nada te llevarás, solo lo que había adentro. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo.